El Creador de la Cumbia, la Cumbia Poblana El Creador de 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 la Cumbia Poblana Y te juro que te quiero Te juro que te quiero Ingeniero Y te juro que te quiero Por la asociación de comerciantes Y empezamos Y te juro salgo Bailando con salgo Y te juro que te quiero Y te juro que te quiero Y te juro que te quiero Vamos a sacar El paso prohibido Y te juro que te quiero Ahí va, ahí va Ingen Hoy acuerda con padre Radio Mesópolis Y a la gente esta noche Ponte atento, ponte atento, ponte atento, ponte atento ya Ya lo abren los sociales Resentos de su noche Te quiero Y te juro 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 Una vez yo me enamoré De un amor que me pagó contigo